Mirza, que os juro Y el cuarto de las pelas no está más claro No está claro Hola bellas, espero que estén muy muy bien Yo soy Pierina, o Katy como muchos me conocen Y esta belleza mayor es Mi madre ¿Quién hoy se ha unido a nosotros para hacer un video Que se llama el tag de la mamá? Y vamos a empezar con las preguntas, hace esto rápido Número uno, ¿cuántos hijos tienes? Tres Tres Yo soy la mayor Usted es mi hija mayor ¿Cómo era yo de niña? Pues los primeros añitos eran muy tímidas Luego le gustaba como el modelaje Le gustaba mucho participar en... ¿En qué? En reinados En reinados Escondida Escondida Cuando llegaba a la casa era con la corona Mami, mira, gané Era verdad ¿Cuál es la mejor cualidad mía? Qué bien No sé No sé, es la cualidad que usted vea en mí Yo no sé, porque yo te veo con los ojos del alma Para mí, eres maravillosa Muy amorosa, mi amiga ¿Qué piensa de los videos que yo hago para YouTube? O más bien, ¿qué le parece de que yo haga videos? Pues me gusta mucho porque... Ahí he visto cómo has aprendido a maquillar tus cosas de belleza A orientar a las personas A ver, a darles consejos Gracias Cuenta algo chistoso que yo hacía de niña o curioso No sé, pero tú eras como que tan... Calmadita Sí Oh, demasiado calmadita En el colegio te entusiasmabas para participar Yo, yo, yo Y después me dejaba... Ay, cuéntenme lo de la... Si me da galleta En el recaburco que se me dio fue el vino Lo último es el vino No me hizo nada Yo me dejé con tremenda rabia Yo me acuerdo Yo me acuerdo que me pararon así hasta decir la poesía Y yo Si me dan galleta Y me bajaron Y me dieron galleta Y otra vez me dieron galleta Y al último si me dan vino Y me dieron el poquito de vino Y después me paré No di para decir nada Bueno, tu cualidad Es que eras muy aplicada, muy inteligente de pequeñita Ya, este... Cuando entraste a estudiar Ya sabías leer Conocías todos los números Y sabías leer Leer A los cuatro años A los cuatro, cinco años Porque a los cuatro Tú entraste a los cuatro alreca Pero yo... Sí, pero yo te saqué Y que me lo pasaba A los cuatro de un carro Tres meses Y entonces yo te agarré en la casa Ay, cuando tú entraste al colegio Ya sabía leer y escribir La inteligencia, sobre todo Muy inteligente Eso sí era Destacado a ti Todavía Cuando me aplico ¿Cuál era mi pasatiempo de niña? ¿Qué me gustaba hacer? ¿Qué me la pasaba yo haciendo? En la casa Cuando las muñecas Con Liliana Y... Con mi prima y mi hermana Y las primitas Que a veces venían de allá Las de Ángela Jugando Jugando ¿Qué aprendió usted de mí? ¿Qué aprendió usted de mí? Ay, yo te admiro mucho Yo te aprendí de... De ti, sí Porque... No sé Cosas que yo no sabía Más bien las he aprendido de ti Vamos, mi reina Como yo Más estudiada Más... Estás relacionada Mejor relacionada ¿Otros tiempos? Los tiempos antiguos Era todo más calmado Más chévere Claro, no se aboró Ni por nada Ahora tu preocupación ¿Qué sería un hábito raro? Mío Me imagino que desde niña Sí Y a ti te da mucho asco Las cosas así Sin enseñármelo, mamá Lo que sí sé yo es que tú no le recibías nada a nadie Tenía yo que recibirlo y dártelo a ti Eso es bueno, ojalá que todos los pelados hicieras eso Tú no le recibías nada a nadie Eso no te lo enseñó nadie Un hábito raro Pero un hábito como de... Como... Bueno Cambio de pelitos que le piden a todo el mundo Mi hermano ¿Qué es lo que más le gusta comer a tu hija? Y de niña ¿Qué le gustaba comer de niña? No me acuerdo Ya me tiene hecho queso Todavía me gusta el queso Sí Y lo que más te gustaba era el queso y café con leche Todavía me gusta Ajá Ah, rosqueticos que yo sí te hacía Los rosqueticos de queso Medio dulcecito Sí, con un puntico de azúcar En este punto ya los rosquetes están, miren Por la... Por el queso Y porque están bien suavecitas Se alcanzan a veces a romper un poquito así Las coloco bien y las coloco acá ¿Quién se maquilla más? ¿Usted o su hija? Mi hija Sí Y usted se maquilla todos los días Yo no Usted se maquilla haciendo videos Sí, usted se maquilla A mí me gusta mucho el maquillaje Sobre todo en las tardes Eso ahí ¿Está seguro? Cuando voy a salir También Yo creo que usted se maquilla más que yo Porque usted se maquilla todos los días Su lápiz El lápiz El polvo y los labios Y yo hay días que no No, no me pongo nada No, yo con el zinc Eso es raro, raro El día que yo no me maquillo Yo no, yo no Lo que no me guste bastante Ese poco es sombra, ese baño No, no Pero mi lápizito aquí Ahora que ya me acostumbré El de los ojos A mí este rubor Y mi labial Usted se maquilla más A mí me gusta mucho Se maquilla más que yo No le guste que yo viva Pues yo me levantaba con la cara Pintorresteado Si pudiera cambiarme el nombre ¿Cuál me pondría? Te pondría el nombre de mi madre Isabel Isabel ¿El segundo también? No Isabel Isabel Me gusta Cuéntenos un poquito De lo que significa ser mamá Ve a ser mamá Es lo más bonito que hay en la vida Solo que Este Hay dificultades Pero no Es lo más bonito que hay Así sea A tropezones Pero aprendiendo a llevar a sus hijos ¿Cierto? Es muy bonito Lo mejor que le puede suceder a una mujer Es ser madre ¿Cuál fue su primera impresión Cuando supo que iba a ser madre? Me asusté Fue una sorpresa Claro No, lo que pasé Lo que pasé es que Yo era muy Inocente Inocente ¿Y no sabía que se iba a pasar? Ni siquiera lo pensé Hasta que Eso fue ¿Qué cambió en su vida En el transcurso del embarazo? Pues no sé Todo Todo ¿No? Todo Todo ¿Por qué? Yo me imagino que esa edad El cambio del cuerpo El cambio de las emociones Y todo Pensaba que ya no era usted sola Que yo No tenía que andar con el colgandejo Ay, me tocó La tarea fue sola Me tocó solita ¿Por qué? Con un papá ausente ¿Qué es lo más feo de estar embarazada? Pues lo más feo son los malestares Los primeros meses Pero Los malestares míos no eran feos Porque Solamente era Deseos de comer Era una cosa Porque En realidad no me dio nada No me dio maluquera No me dio maluquera Sueño Algo que me daba era sueño Y ganas de comer todos los días Leches, cojas, queso y plátano amarillo Por eso En aceite blanquita del cebo Y eso es lo que comía yo embarazada también En plátano amarillo con queso Mira que Sassy tenía bastante cebito Pero es que tú estabas blanquita Tenías los oídos Todo, todo, todo Es que tenías una semana Y todavía tenías la cabeza pegada Ay ¿Qué es lo más bonito de estar embarazada? Ay, sentir cuando El primer movimiento así Del bebé dentro de uno El cuadro así como un macho gordito Ay, sí Los movimientos así Sabrosos Cuando uno lo siente Cuando uno siente a su bebé Por primera vez se emociona Ay, se movió Me siento y me circuló Como un pescadito ¿Cómo fue su parto? Normal Fue así Sí Fue fácil No hubo contratiempos Gracias a Dios ¿Qué sintió al ver a su bebé? O sea Una emoción muy grande Qué alegría De tenerla, de verla Mi muchachito ¿Qué esperas como mamá? Yo espero tener los mejores hijos del mundo Que sean buenos ¿Qué soy? No Sí Deseo que mis hijos sean buenas personas Que no tengan problemas con nadie Volvería a tener hijos No No, ya no Ya no, ya no Ya es suficiente Esta pregunta fue una pregunta de Instagram ¿Cuál es su receta favorita? La pregunta Shay Una muchacha de Argentina A mí me gusta mucho un arroz de pollo En Instagram ¿Qué más extraño de ti? Te extraño mucho Porque deseo tenerte siempre cerquita Porque tú eres muy cariñosa con tu mamá Yo también la extraño mucho Tú eres la más pegadita a mí La amo a mi reina Yo también la extraño todos los días ¿Cuál fue mi mayor travesura? Pregunta una chica que se llamaba Gabriela Ceguera ¿Cuál es mi mayor travesura? Yo no me acuerdo de nada Que yo no era traviesa Que yo no era traviesa Yo no me acuerdo de eso Fue de traviesa, traviesa, sí, no Solo que una vez mi hermana estaba haciendo un disfraz Para un Halloween Y era un pollito Y cuando llegaron a buscar el disfraz Mi hija le había cortado la cresta al pollo Al pollo Y cuando busca que busca Encontraron los pedacitos Encontraron la cresta del pollo hecha pedacitos La había cortado toda La corté en tres pedacitos para hacer una faldita a la muñeca Y me acuerdo que mi tía era remendando esa crepica del pollo Ay, qué pecado No tenía más tela que la de los tíos Ay, no, yo no era otra vez No, cosas de niña Porque se te dio Ay, Dios mío Cuando estabas pequeña Pues si hubieras estado grandecita No lo haces No No Me hubiera dado hueca que era la crepica del pollo Tú no eras traviesa No Eres muy calmadita Súper calmada Terminamos Y bueno chicas Hasta aquí llegó este video Muchísimas gracias por vernos Por escucharnos Por escuchar las cosas que mi mamá tenía que contarles Y bueno Estuvimos juntas estas vacaciones Ya ella tiene que irse pronto Mañana Y yo espero poder editar este video Para que ustedes puedan conocernos un poquito más Esperamos que les haya gustado Les mandamos muchísimos besitos Chao Chao, cuídense mucho Ay madre Yo peleo con mis hijas Pero yo no me imagino mi vida sin ellas No sé O sea lo que ha significado para usted ser mamá En España No lo veo Te tienes que cortar Yo corto ¿Qué dijo? No sé